Adelante. Para mí sería asegurarme de que esos 15 millones de dólares necesarios para completar la investigación sean reunidos en los próximos 12 meses. Para cualquier persona que quiera ayudarme en ella. Genial, genial. Y veremos cómo la aplicación de esta teoría... Sí. De modo que todo el mundo quiere que salga de la burbuja de la física y me meta en la de las civilizaciones antiguas. Sí, no hay diferencia, ¿cierto? Así que, ¿sabéis? He estudiado muchas civilizaciones antiguas durante muchos años. Realmente las estudié. No me lo tomé como algo por sentado. Lo investigué, descubrí el I Ching, descubrí los calendarios mayas, descubrí muchas evidencias de la flor de la vida, muchas evidencias distintas de la red de 64 tetraedros siendo implantadas en el código, siendo proporcionado por todo el mundo, ¿de acuerdo? Y todo se reduce a lo mismo. Pero realmente no había examinado el Islam, perdón, la antigua tradición judía. Y la Biblia y todo eso. A ver si puedes encontrar mi Biblia. Ah, está en la mesa. Genial. Así que este libro infame, definitivamente, el motivo de que no examinara este, que le tenía aversión desde mi infancia, tuve experiencias terribles con la Iglesia Católica. Y realmente, era como la escuela. Y realmente no quería estudiarla. Estaba decidido a estudiar antes todas las otras religiones. Y al final, y no tenemos tiempo de repasar todo esto hoy, he impartido seminarios de una semana, e incluso en una semana no tengo tiempo de impartir todo esto. Algunas personas de aquí, de Reno, estuvieron en mi seminario de una semana en Hawái, y fue divertido. Tenéis que venir todos la próxima vez que imparta uno. No lo sé, quizás de invierno. Simplemente en Hawái, inscribíos en mi lista de correo. Y podéis venir todos a Captain Cook, en Hawái, donde vivo, y nos lo pasaremos genial. Nadaremos con delfines por la mañana. No. Porque me he mantenido entre bastidores durante muchos años, porque estoy construyendo tecnología. Pero, de hecho, ahora estoy preparado para darme a conocer, y tú vas a ayudarme en eso. De acuerdo. Ahora bien, así que he estado estudiando la civilización antigua durante un tiempo. ¿Tenéis todos suficiente energía para esta parte? De acuerdo. Vaya chicos. Bien. Así que, realmente intenté evitar esta parte, pero me metí en ello al final, y fui a la iglesia local. Y de hecho, pedí prestada una Biblia. Y, ya sabéis, la mayoría de veces las regalan. Y estaba estudiando esto, y pensaba, bueno, ¿de qué va todo esto? Y empecé a estudiarlo con más y más detenimiento. Y me asombró descubrir que Newton pasó casi 20 años estudiando la antigua tradición cabalística esotérica. mucho antes de escribir nada sobre física. Y en realidad hay un libro, Sus Memorias, de su puño y letra, que dice que en realidad toda la física que escribió la sacó directamente del estudio de la tradición cabalística. ¿Sabíais? Eso es asombroso. La mayoría de gente no sabe eso. Y de hecho realizó todo un mapa de la planta baja del Templo de Salomón porque pensaba que si podíamos comprender la planta baja del Templo de Salomón podríamos comprender los cimientos del universo. Estaba convencido de que la clave de los cimientos de la creación estaba incrustado en la tradición cabalística y en la antigua tradición judía. Así que investigó durante muchos años y extrapoló todas sus leyes físicas de allí. Ahora bien, obviamente no comprendió algunas de las bases de los cimientos de la tradición cabalística que eliminan la posibilidad de un sistema cerrado o de un sistema aislado, pero en cualquier caso me sorprendió descubrir eso. Así que conseguí una Biblia. algo que sabía es que a partir de lo que recordaba de mi educación en la Iglesia Católica Dios según la Iglesia Católica era un hombre viejo con una barba sentado en un trono en algún sitio con un par de binoculares un garrote y cada vez que le cagabas te daban la cabeza. ¿Vale? Por tanto me asustaba ese Dios a muy temprana edad y había un montón de cosas por las que temer a Dios y todo eso. Así que cuando empecé a investigar me sorprendió encontrar que en realidad el trono de Dios en la tradición judía no es descrito como un hombre viejo con barba sentado en un trono. sino como un trono con un tetraedro encima y pensé vaya esto es distinto y luego había siete ángeles que irradiaban hacia ese tetraedro. tenéis que daros cuenta también que hoy no he tenido mucho tiempo para hablar de eso de hecho hoy mi presentación ha sido un poco desorganizada pero siempre improviso cada vez porque hay tanto material pero una cosa es que a lo largo de toda la investigación me resultó evidente que si comprendías la estructura del vacío la estructura de los cimientos de la creación podrías reproducirla en una tecnología que creara un patrón de resonancia entre la geometría del espacio la geometría de la estructura del vacío y la propia tecnología y si pudieras crear ese enlace de resonancia de repente descargarías una cantidad enorme de energía del propio vacío construirías un agujero negro diminuto y para construir tal agujero negro probablemente necesitarías cristales porque los cristales tallados apropiadamente y resonados apropiadamente serían el material perfecto para crear ese enlace puesto que las moléculas de cristales primero de todo los cristales son un 70% agua y luego las moléculas de cristales de hecho son tetraédricas las moléculas de cristales son muy homogéneas si tienes cristales de calidad y si los tallaras en una geometría adecuada en la red de 64 tetraedros con los gases correctos implicados podrías crear esa dinámica debido a mi estudio de los dioses del sol y debido a mi estudio de las civilizaciones antiguas tenía la fuerte impresión de que esos cristales y os contaré cuál es su aspecto ahora mismo es una red de 64 tetraedros dentro de una bola de cristal son muy pequeños y están dentro de una bola de cristal y hay gases dentro de esa bola ¿de acuerdo? esto no es algún tipo de cristal esotérico New Age ¿de acuerdo? esto son cosas de alta tecnología ¿vale? no se trata de algún tipo de cristal de roca que lo coges de una montaña y empiezas a meditar con él ¿vale? ahora bien cuando creo que mucha gente del New Age recuerdan los poderes de los cristales porque recuerdan esa tecnología ¿de acuerdo? la primera persona que habló de la Atlántida no fue una persona con poderes psíquicos la primera persona que habló de la Atlántida fue Platón Platón fue y es extremadamente respetado y utilizamos la mayoría del material de Platón exceptuando los tres libros que escribió sobre la Atlántida y cuando escribió estos libros en todos ellos menciona que esto no es una historia sino que es real y dijo que lo obtuvo del sumo sacerdote egipcio y describe una civilización muy avanzada que tiene una fuente de poder que luego también Edgar Gaze describe como una fuente de poder que llaman cristal de extrema luminosidad y extremo poder creo que este es el cristal que debe ser construido el cristal de la Atlántida para crear un enlace con la geometría del espacio ¿estáis siguiendo esto chicos? empecé a leer la Biblia y descubrí estos platos sobre la descripción de Dios y con ellos y con ellos venían palabras como el trono de Dios con la semilla de cristal etcétera muchas referencias a los cristales Ezequiel en la Biblia la historia de Ezequiel que no es un libro de la Biblia el libro de Enoch fue encontrado en Etiopía nunca fue reeditado está traducido directamente del texto original en ambos relatos describen algún tipo de nave que aparece en una gran nube y luego dicen una puerta se abrió y Dios me invitó a subir a su bote y una vez dentro describe el trono de Dios como cristales con arcoiris a su alrededor ¿veis? creo que estaba describiendo el poder el motor de la nave así que estaba realmente intrigado así que empecé a leer la Biblia y mientras la leía me di cuenta de una cosa me percaté de algo de lo cual nunca me había percatado antes es decir que la mayor parte de la Biblia es la mayor parte de la Biblia está describiendo en el Antiguo Testamento está describiendo voy a tener que leer y no puedo aguantar esto mientras leo gracias es decir la Biblia en realidad está describiendo algo el Antiguo Testamento de todas maneras está describiendo algo que es muy extraño cuando el Antiguo Testamento habla de Dios no dice y Dios dice y el Arca de la Alianza de Dios resulta que todo el Antiguo Testamento está describiendo las idas y venidas del Arca de la Alianza exceptuando el Génesis que describe el principio pero mirad incluso cuando lees el Génesis en el contexto de lo que hemos visto hoy descubres que en realidad está describiendo algo muy parecido al relato de la Atlántida de Platón una civilización que desarrolla con una tecnología muy avanzada y eso les permite vivir mucho tiempo en la Biblia hay capítulos y más capítulos que describen personas que viven 600 y 800 años ¿vale? y luego al final esa civilización sufrió una inundación que es lo que Platón dijo que le ocurrió a la Atlántida así que en realidad el Génesis podría ser un relato de la Atlántida pensé que eso sería interesante así que empecé a estudiarla más y más entonces me di cuenta de que el templo de Salomón fue construido con un solo propósito alojar el arca de la alianza de Dios en su centro el santo de los santos el poder de los poderes el arca y pensé vaya esto es interesante jamás pensé que la tradición judía trataría sobre un objeto que ellos llamaban la semilla de Dios así que estuve investigándolo y leyendo y pensé bueno eso es interesante porque el Génesis habla del árbol del conocimiento ¿sabéis? Anán y Eva y el árbol del conocimiento y la manzana etcétera bueno curiosamente si cortas una manzana por la mitad obtienes un toro y de doble con una semilla en el centro que contiene la posibilidad de otro manzano la singularidad el cual tiene manzanas y singularidades y manzanas y singularidades etcétera así que estaba leyendo eso y luego me topé también con este texto esto está en el Génesis es 4 24 cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios en plural hijos de Dios viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas había gigantes en la tierra en aquellos días eso significa que no eran de la tierra ¿vale? y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos estos son los héroes de la antigüedad hombres de renombre por lo tanto esto describe los hijos de Dios que llegaron a la tierra de modo que no eran de la tierra y que tuvieron hijos con las mujeres de la tierra y empecé a darme cuenta espera un segundo ¿este sistema planetario fue sembrado? ya sabéis empezó a en antropología nos falta un eslabón enorme entre los antiguos neandertales y el homo sapiens moderno y ese eslabón que nos falta se está ensanchando más y más cuantos más registros obtenemos se han descubierto nuevos cráneos que hacen que ese eslabón sea todavía más difícil de realizar por tanto empecé a pensar en ello y me dije es interesante y seguí leyendo y luego me topé con algo que realmente me llamó la atención está en el cruce del mar rojo éxodo 13 22 y el señor iba delante de ellos de día se trata de Moisés yendo hacia el mar rojo después de huir del Egipto con todas las tribus de Israel Moisés fue hijo de faraón durante 40 años antes de darse cuenta de que era un judío y decidiera sacar las tribus de Israel fuera de Egipto hay otros 40 años en el medio sí 40 años príncipe 40 años desierte y luego los 80 tomó la decisión sí pero cuando decidió que iba a marcharse con las tribus de Israel estaba yéndose y de repente el faraón cambió de opinión y fue tras él bueno estaba leyendo esto ahora bien cuando el faraón decidió no dejarlo marchar se produjo este incidente en el que Moisés y los otros sacerdotes de Egipto tuvieron una batalla de manifestación el que pudiera manifestar las cosas más extrañas ganaba de modo que hicieron llover ranas él derribó un bastón y se convirtió en una serpiente consiguió que fluiera sangre a través de la ciudad y todas esas cosas pero él ganó esa batalla mientras estudiaba el arca de la alianza en la biblia el arca que llamaban el arca de dios proporcionan las dimensiones de esa caja es un objeto en forma de caja cubierta de oro por fuera madera en el medio y oro por dentro bueno pues eso es un condensador un condensador es un objeto que retiene energía que almacena energía cuando lo cargas igual que una batería excepto que una batería solo puede descargarse poco a poco un condensador puede descargar la energía en un instante y por lo tanto él bueno cuando me fijé en eso pensé que eso era un condensador y sería bastante grande en capacidad tendría mucha capacidad tendría un voltaje realmente elevado y sería bastante pesado sería un objeto pesado extremadamente pesado de hecho sería demasiado pesado para levantarlo con dos palos en débiles pesaría más de tres toneladas debido a todo el oro sobre él así que había problemas con eso pero me di cuenta de que las dimensiones que la Biblia proporcionaba encajan con las dimensiones de una caja que fue encontrada en los restos del rey Tut en Egipto y luego me di cuenta de que esas cajas eran las cajas exactamente adecuadas para meterlas dentro del sarcófago de la gran pirámide de Giza es decir que el tamaño de la caja encaja perfectamente de modo que puedes bajar el arca dentro del sarcófago de la gran pirámide y luego meter los palos sin tener que tocar el condensador que te dejaría más tieso que un palo escoba así que cuando te fijas bueno también me fijé que las dimensiones exteriores del sarcófago son exactamente la mitad en realidad son el doble del volumen de las dimensiones interiores exacto de modo que es una octava perfecta y luego si mides el arca como la describe la Biblia eso de nuevo es dos veces más pequeño que las dimensiones interiores del sarcófago de modo que tenemos otra octava y si luego mides el volumen interior del arca según describe la Biblia tienes otra octava más de nuevo en dos veces más pequeño de modo que encajaba perfectamente y empecé a pensar ¿qué querrías llevar en un condensador como ese? debería haber alguna fuente de energía extremadamente potente dentro de ese condensador pero el asunto es que Moisés supuestamente no construyó ese condensador no construyó ese aparato hasta que estaba en el otro lado del monte Sinaí al otro lado del mar rojo en el monte Sinaí cuando lees la Biblia encuentras que en realidad el arca de la alianza siempre es representada como este objeto en forma de caja con sus dos palos con algún tipo de objeto extremadamente luminoso entre los ángeles sobre ella y luego ves que en la Biblia este objeto siempre es descrito con un enorme lo que llaman columna de nube o columna de luz sobre ella un enorme vórtice acababa de terminar de idear la matemática y la topología de la variedad de espacio temporal generando enormes vórtices en los polos norte y sur de estos agujeros negros y si fueras a construir uno pequeño generarías un vórtice como ese también así que pensé que eso era interesante pero realmente no tenía nada y luego leí algo que me dejó flipando este es el cruce del mar rojo Moisés está ahora yendo hacia el mar rojo y el faraón ha cambiado de opinión y está yendo tras él quizás el faraón cambió de opinión y fue tras él porque Moisés se fue con algo que el faraón no esperaba que Moisés se llevara y aquí dice cuando iba de camino a mar rojo y el señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos al fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche pero veis que la columna de luz y la columna de nube siempre es descrita sobre el arca de la alianza sin embargo aquí no se supone que deban tener el arca de la alianza todavía entendéis a lo que me refiero así que ahora pienso espera un segundo el objeto en forma de caja que describen en la biblia puede que sea solamente el estuche de la fuente de energía que es algo totalmente distinto que genera los vórtices y la singularidad en el centro así que empecé a leer esto y me digo de acuerdo esto es interesante y leo más y dice que hay nubes debajo y nubes encima entonces pensé ¿qué quieren decir? ¿qué quieren decir con Dios? porque la están llamando el arca de la alianza de Dios así que investigué un poco sobre eso ¿de dónde proviene la palabra Dios? ¿qué es esa cosa que llaman Dios? es algún tipo de objeto ¿de acuerdo? pero ¿qué es esa cosa a la cual llaman Dios? así que lo busqué y busqué en todas partes y no podía encontrarlo y al final lo encontré en el prefacio de mi biblia mirad en el prefacio de una biblia y dirá de dónde fue traducida la palabra Dios la palabra Dios fue traducida de la palabra tetragramatón 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 oh Dios mío eso me dejó flipando cada vez que lees la palabra Dios en la biblia puedes traducirla como tetragramatón así que estuve examinando la etimología de la palabra tetragramatón y fue como Dios mío ¿cómo puedo haber encontrado una palabra tan parecida el tetraedro en la biblia examine la etimología y resulta que tetra significa cuatro ¿sí? cuatro y gramatón deriva de la palabra gramática por tanto cuatro o cuatro letras se cree que equivale a llave las cuatro letras de Dios sin embargo cuando investigas un poco más sobre la etimología de la palabra gramatón tiene una palabra raíz más profunda esa raíz es cuatro tetra que es tetraedro y gramatón proviene de la palabra gramo o gravedad peso ya sabéis se refiere al peso gramo y el efecto de la gravedad y de ahí proviene la palabra gravedad gramatón de modo que ahora tenéis una palabra para Dios ¿de acuerdo? que tiene la estructura de un tetraedro generando un efecto gravitatorio ¿de acuerdo? estoy seguro quiero decir esto es alucinante pero eh luego busqué ¿qué narices es un tetraedro gramatón en la tradición cabalística? y descubrí que es una matriz isotrópica de vectores en 2D aquí está como generalmente en la tradición cabalística Dios es representado es representado como una matriz isotrópica de vectores ¿recordáis? cuatro caras tres, dos, uno es como una cara de la matriz isotrópica de vectores y cada letra de la palabra Dios tiene un número asociado en la tradición cabalística eso es muy importante ahora bien debéis saber que la tradición cabalística es la tradición oral de la historia druídica esta tradición no debería no debía ser escrita ni siquiera se supone que pudieran hablar de ella solo los iniciados podrían aprender este conocimiento se creía que la naturaleza de Dios era revelada y si la comprendías podías comprender a Dios así que pensé que quizá la tradición cabalística era la explicación de qué era esa fuente de energía dentro de esa caja ese objeto brillante adelante quería comentar que también soy un estudiante de la cábala sí y yo significa singularidad así es en el centro de la tradición cabalística hay esa corona que se despliega sobre sí hacia el infinito describiendo la singularidad por tanto estaba perplejo con esto y descubrí que el tetragramatón sí en realidad generaba los números de modo que cada letra en la matriz isotrópica de vectores es un número y la tradición cabalística dice que los números son tan importantes como las letras así que cuando calculas los números obtienes el 72 que son los 72 nombres de Dios eso lo encontramos en la Biblia o las 72 caras de Dios ¿vale? así que todo eso encaja pero este es un Dios masculino nos falta la mitad de la ecuación otra vez ¿cómo es que en muchas de estas civilizaciones antiguas algunas no hemos podido verlas hoy y solo tenemos la mitad del código? bueno eso se debería a que si fuerais una civilización avanzada intentando introducir un código en un sistema planetario no tan avanzado no querrías que estas personas fueran capaces de descodificar el código antes de que estuviesen preparados para ese tipo de poder así que podrías dar solo una polaridad del código como la polaridad masculina del código y no sería hasta que esa civilización comprendiera el equilibrio entre lo masculino y lo femenino la equivalencia entre lo masculino y lo femenino que serían capaces de descodificar todo el código entonces eso significaría que estarían preparados para hacerlo ¿entendéis lo que acabo de decir? por tanto básicamente aquí tenemos que añadir el Dios femenino o Diosa al Tetraedro o a la matriz isotrópica y si lo hicieras tendrías el doble de estos números y el resultado sería 72 más 72 que dan 144 que se cree que es el número de la ascensión en las revelaciones en las revelaciones también se dice que la nueva Jerusalén es una ciudad de cristal con arco iris a su alrededor y que esa ciudad de cristal tiene 144 caras hay exactamente 144 caras en el exterior de una matriz de 64 tetraedros que bonito pensé que iba en la dirección correcta y seguí leyendo la biblia y ahora me interesaba de verdad ya sabéis y me dije Dios mío esto trata sobre la tecnología de la Atlántida y seguí leyendo y encontré algo que es extremadamente significativo y esto está siendo completamente omitido por los estudiosos esto es mucho después sabéis que Moisés seguía el arca a través del desierto tardó 40 años en hacer un trayecto que generalmente dura un año ¿de acuerdo? esto lo sé porque mi padre en realidad mi abuelo mi padre es de Irán mi abuelo era un tipo que llevaba a la gente hasta la Meca desde Irán y tardaba seis meses en ir y seis sin volver en el desierto de modo que estas rutas eran bien conocidas y de hecho mi abuelo vivió hasta la edad de 128 años y yo creo que eso se debe a que fue a la Meca a la Kaba que contiene el cristal negro la piedra oscura o el sol negro como lo describen las placas sumerias entregado al hombre por los dioses del sol pero en cualquier caso Moisés tarda 40 años para realizar un trayecto que debería haber durado uno ¿por qué? porque está siguiendo al arca está muy claro en la tradición druídica y en la tradición rabínica que el arca se mueve por sí sola cuando el arca se levantaba y empezaba a avanzar desmontaban el campamento y la seguían y cuando el arca se paraba se paraban y establecían un campamento a veces se quedaban allí durante 3 o 4 años antes de que el arca empezara a avanzar otra vez así que este arca parece que tenía capacidades antigravitatorias parece que era capaz de flotar hay casos en los que se describe al arca levantando el sumo sacerdote que la transportaba así que pensé sobre todo esto y luego al final Moisés muere y Joshua ha asumido el liderazgo y Joshua llega al Jordán y aquí es donde encontré esto tan interesante Joshua llega al Jordán y este se había desbordado no había manera de cruzar no con las tribus de Israel y están intentando cruzar a Jericó al otro lado así que Joshua no sabe qué hacer y le pregunta a Dios y Dios le dice vaya un corte de cinta ahora bien esto está describiendo el sumo sacerdote cogiendo el arca y metiéndose en el agua del Jordán con el arca y en cuanto meten los pies en el Jordán con el arca las aguas se abren ¿de acuerdo? y luego dice luego suceden muchas otras cosas esto es Joshua 4.22 para los que quieran una referencia y los sacerdotes salieron del río llevando el arca de la alianza del Señor en cuanto pisaron tierra seca las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron nivel de ribera como antes de modo que se metieron en el Jordán se sentaron ahí con el arca mientras todas las tribus de Israel lo atravesaban y el agua estaba parada y luego en cuanto salieron el agua empezó a bajar otra vez bueno pensé que eso era interesante porque una prueba de un efecto gravitatorio sería parar el curso del agua pero lo que me alucinó fue lo que viene luego al final de este capítulo porque Jehová vuestro Dios está hablando del arca secó las aguas del Jordán delante de vosotros para que pasarais a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos vaya vaya eso ha sido omitido porque esto dice que usaron el arca de la alianza del señor para abrir el mar rojo cuando Moisés pero en el apartado en el que hablan de abrir el mar rojo dicen que Moisés levantó su bastón abrió sus brazos y el mar rojo se abrió olvidarán mencionar que el arca estaba implicada con el bastón así que aquí de todas formas lo mencionan aquí lo dejan bien claro que en realidad el poder del arca fue usado para abrir el mar rojo eso significa que el arca no es la caja que fue construida a los pies del monte Sinaí después de abrir el mar rojo el poder del arca tenía que estar presente con Moisés antes de cruzar el mar rojo y por tanto se trataba de otra cosa la caja era solamente algo para transportarlo por el desierto durante 40 años probablemente no tuvo tiempo de llevarse la caja cuando huyó de Egipto solo se llevó el cristal adelante ¿crees que Etiopía posee el arca de la alianza actualmente? llegaré a eso por tanto ¿estáis siguiendo todo esto chicos? de acuerdo así que estaba realmente emocionado oh Dios mío esto es real realmente están hablando de un objeto y esto es difícil de hacer pero podemos empecé a investigar y descubrí más y más pruebas de que el sol de que el arca era una estructura cristalina descubrí el texto de Ezequiel descubrí el texto de las claves de Enoch y pensé espera un segundo ¿de qué están hablando? bueno pues busqué más en la tradición cabalística y descubrí que no solo te daban pistas sobre la geometría de hecho te dicen que este es el árbol cabalístico este es el fundamento de toda la creación y si lo descodificas comprenderás todo el universo así que sabía que nos estaban dando una clave importante sobre qué impulsaba el arca de la alianza ya que se creía que el arca era la semilla de Dios la semilla del universo y el árbol cabalístico comúnmente se conoce como el árbol de la sabiduría también el árbol que fue puesto en el jardín del Edén en el centro de nuestra génesis así que cuando lo vi pensé ¿qué es esto? y comencé a leer textos de la tradición cabalística y todo esto Dios mío quedé tan confundido era tan confuso hay tanto material ahí y todo es filosofía y realmente no estaba siendo capaz de encontrar nada que fuera coherente pero estuve observando la geometría y lo que hice fue pegarlo en el techo de mi forgoneta de modo que pudiera echarme en mi cama y verlo cada mañana y estaba intentando descodificarlo y rápidamente me di cuenta de que la parte de abajo era un tetrahedro y la parte de arriba era un octahedro pero no sabía que era esa parte en el medio esa X con una caja alrededor no sabía que hacer con eso y luego me di cuenta espera un segundo esta caja de aquí este rectángulo encaja con el rectángulo de arriba así que pensé vaya quizás lo cogieron y lo aplastaron así que cogí la parte de arriba y deslicé la base sobre ella y el resultado fue un tetrahedro y un octahedro encima que son todos los vértices que necesitas para generar la estrella de tetrahedros con el octahedro en el centro ¿lo veis chicos? lo único para generar esto todo lo que hace falta es un tetrahedro y un octahedro y todos los vértices y puedes empezar a construirlo así que pensé vaya esto está guay en cuanto deslizas lo de abajo sobre la parte de arriba básicamente en cuanto lo comprimes en cuanto lo colapsas ¿vale? obtienes una geometría de tres dimensiones y luego me di cuenta de que el texto cabalístico decía que no había solo un árbol sino que hay cuatro y que están unidos por la copa o en la raíz bueno supuse que solo nos estaban dando la mitad del código otra vez de modo que habría ocho árboles unidos por la raíz bueno si hay ocho árboles unidos por la raíz y cada uno descodificado resulta que es una estrella de tetrahedros como acabamos de hacer es una red de 64 tetrahedros ¿cómo sabes que lo has descodificado correctamente? bueno cuando has terminado de hecho puedes trazar el árbol bidimensional justo encima y tienes todas las líneas necesarias con sus puntos los puntos son en estas bolas en los vértices del árbol la palabra sefirot proviene de zafiro en referencia a los cristales y cuando trazas los sefirots alrededor del árbol alrededor de los 64 tetrahedros puesto que cada árbol tiene un sefirot implicado en el centro cada árbol tiene solo nueve sefirots nueve multiplicado por ocho setenta y dos había vuelto exactamente al tetragramatón hay otras dos maneras de hacer esto siempre considerado separado y por encima del hombre Keter el centro en la corona está en su propio espacio y el espacio que falta que tú has rellenado con tu círculo oscuro es el tahat conocido como conocimiento conocimiento así es sí ese punto es el sefirot esotérico en el centro así es he mostrado esto a expertos en tradición rabínica y uno de ellos rompió a llorar es muy importante lo que me asustaba es que cuando estudiaba esto se decía una y otra vez en muchos libros que si intentabas descodificar el árbol cabalístico la mayoría de personas se volvían locas les iba la olla y yo pensé bueno ¿sabes qué? ya estoy loco así que no puedo ir mucho más allá de modo que no debería pasarme nada así que simplemente fui a por ello y surgió así que estaba asombrado de que fuera tan fácil ahora bien hice una animación en esta animación vemos que los árboles cabalísticos se juntan bajo los pulsos de contracción creando la red de 64 tetraedros de la geometría del espacio formando el vector de equilibrio en su centro lo pongo otra vez gracias Amber y aquí tenemos el árbol cabalístico creado durante la época en la que estuve escribiendo esto en una pequeña revista que publiqué este fue en Inglaterra pero fijaos que en esta animación cuando la miramos despacio podéis ver podéis ver podéis ver todos como el árbol se comprime y se convierte en un objeto en un objeto tridimensional esta es la parte en contracción del horizonte de sucesos ¿veis? y luego cuando ha terminado podéis ver como todos los sefirots intersectan de modo que forman la geometría correcta y exacta proporcionando la red de 64 tetraedros y el vector de equilibrio en el centro y eso es simplemente fantástico estaba totalmente asombrado de modo que podéis ver que que en la Biblia todo el conocimiento antiguo del antiguo testamento de la Biblia está describiendo esta tecnología está describiendo este poder un cristal lleno de ojos ¿vale? un cristal lleno de ojos como describe Ezequiel tiene este aspecto los pétalos de las esferas de cada tetraedro en intersección generando singularidades generan estructuras que parecen ojos y sin duda generaría mucha radiación y muchos arcoiris si es un agujero negro diminuto así que estuve examinándolo y empecé a seguir atrás en el tiempo los movimientos del arca y ya que nos estamos quedando sin tiempo no voy a entrar en muchos detalles sobre ello pero el arca parece haberse movido de un sitio a otro y siempre que se movía de un sitio a otro el símbolo de la estrella de tetraedros la estrella de David cambiaba de nombre por ejemplo el arca fue a Sion la estrella de tetraedros se llamaba la estrella de Sion luego el arca fue al templo de Salomón la estrella de tetraedros se llamaba el escudo de Salomón luego el arca fue a David y la estrella de tetraedros se denominó la estrella de David de modo que todo de hecho podías localizar en el mapa la geometría directamente con los movimientos del arca de modo que sabías que la geometría estaba relacionada directamente con el arca de modo que empecé a ver más y más pruebas de ello investigué más y más la biblia y vi que en realidad llevaron el arca al templo de Salomón y luego construyeron un enorme contenedor de agua detrás del santo de los santos fue llamado el mar pequeño ya que era tan grande y cargaban el agua con el arca ¿veis? así que estaba muy emocionado porque luego me di cuenta de que todas las pirámides las pirámides las egipcias incluidas las de América del Sur y las de México tenían acueductos que eran desviados para pasar por ella todas las pirámides de Egipto tenían acueductos que iban del Nilo hasta las pirámides así que cargaban el agua con el arca y luego permitían que el agua fuera usada en los campos y obtenían cosechas increíbles y eso es lo que con el tiempo inició el baptismo con el agua sagrada y todo eso y cosechas increíbles cada año durante el Yom Kippur sacaban el arca del templo de Salomón y la llevaban a las aguas con las que irrigaban los campos durante el resto del año Imaginad una tecnología que creara una enorme cantidad de coherencia en la polarización del estado del vacío en la estructura espaciotemporal a su alrededor cualquier material que estuviera alrededor y sin duda el agua porque el agua es tan maleable asimilaría esa huella entraría en coherencia elevada y empezaría a ser capaz de descargar mucha más fuerza vital que originalmente Así que empecé pude ver como toda esta evolución y voy a dar un salto adelante Mira esto realmente es un paso hacia una nueva comprensión de lo que realmente aconteció aquí en la Tierra Voy a daros el paquete completo porque no tengo tiempo de entrar en detalles pero es bastante obvio y evidente que en realidad ese objeto ha estado en este planeta durante muchos años que los dioses del sol lo entregaron a los hombres y el primer relato sobre la entrega de ese objeto a los hombres por parte de los dioses del sol está en las tablas sumerias que dicen que los dioses del sol vinieron a la tierra y se encontraron con los hombres en lo alto de la montaña igual que la historia de Moisés y en lo alto de la montaña les entregan el sol negro un agujero negro y el árbol de la sabiduría en el jardín del Edén el árbol de la sabiduría es el árbol cabalístico que acabamos de ver descodificado el árbol de la sabiduría era ese poder de cristal que cargaba el agua y la comida y que generaba el jardín del Edén yo creo que una civilización avanzada encontró este planeta y el planeta no estaba muy evolucionado y cuando encontraban un planeta que no había evolucionado mucho generalmente intentaban ayudarlos ¿por qué harían eso? ¿por qué sembrarían planetas? si el universo es un fractal y el universo aprende como resultado de un círculo abierto de retroalimentación de la naturaleza fractal del espacio entonces si comprendes este principio querrías que tu universo local por ejemplo tu galaxia local tuviera la mayor cantidad de centros de aprendizaje para el universo porque cuanto más se aprendiera habría más conocimiento disponible para todos y todos podrían ascender juntos por tanto esta civilización sembraría sembraría planetas alrededor de toda la tierra en realidad yo creo que es por eso que todavía vienen aquí y toman óvulos y esperma de las personas de la tierra para poder sembrar otros planetas cuando llegan a un planeta no pueden poner sus genes directamente en ese planeta ¿por qué? porque eso sería como llevar una planta tropical a Alaska no va a sobrevivir o va a crear trastornos en la biología de ese planeta de modo que lo que hacen es tomar la especie más evolucionada de ese planeta y cruzan los genes con los suyos y entonces potencian la evolución en nuestro caso produjo el Homo Sapiens y es por eso que a los antropólogos les falta un eslabón ¿entendéis esto? cuando entregaron el poder del arca el árbol del conocimiento a Adán y Eva el primer cruce que realizaron Eva lo comprendió era lista lo comprendió es por eso que se representa como una manzana siendo esta el toroide doble ella comprendió que esto era una tecnología y que tenía poderes que podía utilizar comprendió cómo utilizar ese poder y si lees la Biblia dice oh no ahora el hombre se ha vuelto inmortal ella lo comprendió y le echivó el truco a Adán y puesto que los dioses del sol tenían pues Adán y Eva ya lo habían comprendido supongo que decidieron dejarles tener ese tipo de poder desde el principio y eso es lo que generó toda la evolución de la Atlántida y Lemuria descritas por Platón sé que es mucho que asimilar todo de golpe pero se aseguro que esto no me lo estoy inventando proviene de un montón de investigación ¿de acuerdo? la evolución de la Atlántida la evolución de la Atlántida y Lemuria fue errónea desde el principio porque estas personas nunca aprendieron sobre la destrucción tenían tanto poder tan rápidamente en su evolución que al final se corrompió y luego según mi investigación se produjo un acontecimiento natural un meteorito enorme impactó con la Tierra ese meteorito pudo haber sido desviado por los dioses del Sol pero no lo fue porque nuestra evolución había llegado a un punto en el que se estaba volviendo peligroso para nosotros el disponer de ese tipo de poder y los dioses del Sol consideraron que era hora de que aprendiéramos sobre la destrucción y era hora de que tuviéramos este periodo de 5000 años en el que aprendimos sobre guerra destrucción fuego y todo esto de modo que al final estuviéramos preparados para volver al arca volver al poder del vacío pero esta vez con la madurez que necesitábamos para tener ese poder yo creo que nos estamos aproximando al retorno del arca de la alianza cuando sigues las tradiciones descubres que esta época es cuando se supone que el arca debe volver y cuando vemos la evolución del arca descubrimos que esta atravesó una larga cadena de acontecimientos que llevó el conocimiento por todo el mundo y de hecho toda nuestra evolución se basa en el retorno de este poder a nuestra civilización porque este poder es el poder que nos libera del grillete de la entropía y el reduccionismo nos permite volvernos centrópicos tener una cantidad infinita de energía tener una cantidad infinita de poder nos permite recuperar nuestro lugar en la hermandad de la galaxia y volver a entrar en contacto con civilizaciones avanzadas que han estado observándonos durante los últimos 5000 años pero esta vez debemos comprenderlo por nosotros mismos seguí muchas mis baterías están totalmente cargadas por tanto el arca en la biblia en el antiguo testamento es la tecnología en el nuevo testamento jesús cuyo nombre real es emmanuel lo cual la biblia menciona se cree que emmanuel es el arca viviente bueno hay algo interesante que sucedió mirad los sumos sacerdotes del templo de salomón sabían que si jerusalén era atacada tendrían que sacar el arca de jerusalén a algún sitio de modo que tenían un plan b obviamente para el arca en caso de que algo ocurriera con el templo de salomón el templo de salomón fue construido con muros concéntricos con el santo de los santos en el centro estos muros eran extremadamente gordos y protegían el iniciado del arca de la alianza el iniciado debía pasar por todo tipo de iniciaciones para con el tiempo pasar de un muro al otro y al otro para llegar al santo de los santos fue el templo más grande jamás construido sobre la tierra pero durante el siglo uno después de cristo los filisteos tomaron jerusalén había un plan B para el arca ese plan B se llamaba el había una comunidad en la ribera en el mar muerto los esenios bueno la primera persona que habló de los esenios y esa comunidad fue Edgar Cage Edgar Cage en una de sus lecturas dijo que había una comunidad en la ribera del mar muerto que había escrito pergaminos y que íbamos a encontrar estos pergaminos cuando dijo eso creo que fue en los 30 todos los arqueólogos dijeron que eso era una tontería porque no había escrito alguno acerca de esa sociedad en la ribera del mar muerto no había ningún registro de ella en ningún lado eso es porque era ese el plan B para el arca no hicieron publicidad de modo que cuando sacaron el arca del templo de Salomón la llevaron con los esenios que era una comunidad de sumos sacerdotes que constantemente estaban siendo preparados en caso de que el arca apareciera adelante Jaime el hermano de Jesús estuvo con los esenios durante mucho tiempo bueno yo creo que la familia entera estuvo con los esenios durante mucho tiempo los esenios registraron la llegada del arca esto no son imaginaciones mías en los pergaminos de los esenios que encontraron sabías que encontraron más de 5000 o al menos 3000 perdón pergaminos solo un centenar han sido publicados uno de los que fue publicado es un pergamino muy excéntrico no está escrito sobre pergamino está escrito sobre cobre el cobre sobre el que está escrito es el cobre más puro jamás encontrado sobre la tierra nunca se ha encontrado un cobre más puro en ningún otro sitio ¿es suficientemente duro para tallar la piedra? no el pergamino de cobre obviamente los pergaminos de cobre fueron escritos sobre cobre para asegurarse de que sobreviviría el paso del tiempo y de que hablaba el pergamino de cobre hablaba de la llegada del arca a la comunidad de Senia dice literalmente que el arca vino a su templo y describe donde escondieron todos los componentes que se mantenían cerca del arca ¿cuántos componentes crees que había? 64 hay exactamente 64 líneas que describen los componentes del arca algunos de estos componentes han sido descubiertos en la actualidad había aceites e inciensos y cosas que guardaban alrededor del arca que eran parte de lo que se necesitaba para estar a salvo cuando entrabas en la habitación del arca tenías que llevar ciertas ropas debías cubrir tus ojos tenías que ponerte ciertos aceites en tu piel para la conductividad todas esas cosas ¿entendéis lo que os estoy diciendo? ok ¿alguien de vosotros ha leído el libro de Elizabeth Heitz titulado Iniciación? fijaos que en el libro de Elizabeth Heitz cuando es iniciada es iniciada delante del arca de la alianza dentro de la gran pirámide de Giza ese libro es extremadamente exacto he investigado mucho os aseguro que ese libro es extremadamente exacto y ella de hecho describe acercarse al arca y oler iones negativos en el aire de modo que ella en realidad está hablando de que el arca genera un campo magnético que ioniza el aire bueno pues ahora han descubierto algunos de los componentes del arca alrededor de los pergaminos del mar muerto y cuando lo hicieron resulta que encontraron no tengo la imagen pero encontraron el lugar en el que los esenios dicen que escondieron el arca porque la tuvieron durante bastante tiempo el lugar en el que escondieron el arca es una caverna en frente de donde vivían en frente del templo cuando abrieron esa caverna y esto podéis encontrarlo en internet cuando abrieron esa caverna había una mancha iridescente azul en el centro había ingenieros de la NASA en realidad físicos de la NASA allí durante la apertura de la caverna informaron de que esa mancha azul estaba allí y dijeron algo realmente interesante dijeron que era parecida a la mancha azul que encontraron dentro de las pirámides mayas cuando las abrieron por primera vez de modo que estaban relacionando directamente el arca de la alianza el efecto del arca de la alianza en la variedad de espacio temporal que dejó algún rastro y las pirámides mayas de forma que curiosamente cuando el arca desaparece del templo de Salomón y va a los esenios en el mismo periodo al cabo de muy poco tiempo el arca viviente Emanuel entra en escena puede que Emanuel fuera capaz de caminar sobre el agua porque tenía algún tipo de dispositivo antigravitatorio en su bolsillo de atrás adelante bueno en el libro Emanuel visita el continente americano después de salir de Israel bueno entonces tendría que haber volado también así que bueno curiosamente Emanuel es el arca viviente bueno estas cosas están relacionadas ¿por qué? porque cuando construimos la mercaba externa el arca externa todo lo que estamos construyendo es una reproducción de nuestro funcionamiento interno la singularidad interna el arca interna que nos mantiene vivos de modo que estamos creando una retroalimentación muy corta es por eso que debías ser iniciado con mucho cuidado antes de que pudieras aproximarte al arca tenías que ser puro de corazón porque la retroalimentación es tan corta que si tienes intenciones destructivas simplemente mueres allí enfrente te muerde al instante de modo que es un sí los hijos de Aarón murieron de ese modo de modo que es un sistema muy a prueba de errores no puedes usarla mucho para la destrucción porque en el momento que intentas usarla para destruir ya estás muerto mirad no es nada nuevo el universo es una retroalimentación nuestra naturaleza es muy destructiva y estamos a punto de destruirnos a nosotros mismos pero mientras tanto ha pasado mucho tiempo y hemos tenido tiempo de destruir muchas cosas a nuestro alrededor con esto no hace falta esperar simplemente no sobrevives a la experiencia hay personas que intentaron usar el arca para la destrucción en la tradición faraónica se trataba de faraones muy bélicos fueron encontrados momificados con lo que pensaron que era viruela al principio por todo su cuerpo más tarde descubrieron que no era viruela en absoluto eran tumores sobre toda su piel como si hubieran estado expuestos a radioactividad llegado a cierto punto el arca es robada por se intenta usar para la guerra y es tomada por los filisteos antes de que llegara a los esenios mucho antes y ocurre lo mismo la llevan a su templo e intentan usarla y todo esto y todos acaban con tumores está en la biblia de modo que la mandan de vuelta al templo de salomón como diciendo quitadme esta cosa de aquí por lo tanto emmanuel nació el arca de la alianza y como resultado tenía una estructura de adn muy avanzada de hecho puede que emmanuel fuera resucitado usando el arca de la alianza devolviéndole la vida generando todo ya sabéis el retorno de emmanuel el retorno de jesús tres días más tarde bueno cuando me pidisteis que hablara de los caballeros templarios ¿estáis entendiendo esta perspectiva un poco más chicos? ahora voy a contaros cómo llega a vosotros cuán lejos esto llega y cómo los que mandan están intentando recuperar este poder ante todo la clave de la biblia es comprender que el antiguo testamento habla sobre tecnología avanzada tecnología muy avanzada el cristal el poder de los dioses del sol el poder de la atlántida que fue sacado de la atlántida llevado a israel y al final llevado al templo de salomón por moisés y la otra parte de la biblia el nuevo testamento habla del arca viviente la pureza de corazón la pureza de la intención que debes de tener para estar con el arca y de hecho cuando los dos son juntados que tenemos el nuevo nivel de civilización cuando la tecnología externa encaja con nuestros conocimientos internos y los conocimientos internos encajan con la tecnología externa no todo es interno como generalmente se piensa en la espiritualidad y no es completamente externo como piensan la mayoría de físicos sino que son ambos interno y externo esa es la retroalimentación por tanto cuando mucho más tarde parece que había un contingente judío en Francia que creían ser los descendientes directos de Manuel los cátaros y los cátaros ¿eran los cátaros? sí creo que sí ellos buscaban el arca de la alianza se trata de una importante comunidad judía en el medio de Francia que nadie sabe cómo llegó allí ahora se están publicando muchos libros que dicen que en realidad Emanuel después de su crucifixión y de resucitar atravesó la India y llegó a Europa y se estableció en Francia y que los cátaros eran realmente el linaje de Manuel en cualquier caso verdad o mentira ellos creían que lo eran y buscaban el arca puede que tuvieran documentos muy antiguos que fueron llevados allí por los grupos que establecieron la comunidad judía allí iniciaron una orden de caballeros para buscar el arca esa orden se llamaba los caballeros templarios el primer nombre que recibieron fue el de los caballeros de los pobres porque eran muy pobres y su insignia eran dos caballeros sobre un caballo porque no podían permitirse un caballo para cada uno un sacerdote catarol les encargó la búsqueda del arca bueno después de años de investigación llegaron a la conclusión que el arca debía estar debajo del monte del templo en Jerusalén conjuraron los ejércitos de Francia vale los convencieron para que fueran y tomaran Jerusalén y como resultado iniciaron las cruzadas esto es historia las cruzadas fueron descritas en los relatos de la búsqueda del santo grial no podían hablar directamente del arca debido a la inquisición de modo que la llamaron el santo grial y en la primera edición de esta historia la llaman una piedra de cristal más tarde describiéndolo como una copa que tenía dos vórtices en cada lado así que atravesaron todos los países que necesitaban atravesar para llegar a Jerusalén lucharon durante todo el camino creando un montón de dificultades y al final llegaron a Jerusalén y tomaron la antigua ciudad de Jerusalén esto es es historia llegaron y ocuparon Jerusalén durante mucho tiempo muchos años durante siete de esos años los propios caballeros templarios se establecieron justo al lado del monte del templo de Jerusalén y cavaron y cavaron y cavaron túneles que todavía están allí pero ya que esto es suelo islámico hoy en día el templo el monte es la roca de la fundación está justo debajo de la mezquita la roca en Jerusalén que es islámica está bajo control islámico la población islámica la visitan en peregrinaje dan vueltas alrededor de esa roca donde solía estar el arca dentro del templo de Salomón están venerando exactamente la misma cosa que la tradición judía y todos están luchando impresionante en cualquier caso esos túneles todavía están allí bajo el arca bajo el monte del templo no son accesibles no puedes ir están bloqueados y están muy vigilados en cualquier caso los caballeros templarios cavaron durante siete años y no encontraron nada bueno encontraron muchos documentos y eso está en los libros de historia pero no encontraron el arca resulta que mientras estaban allí cavando un sumo sacerdote perdón el rey de Etiopía estaba en el exilio hubo una revolución en Etiopía y fue exiliado a Jerusalén y cuando escuchó que los caballeros templarios estaban buscando el arca fue y les dijo yo tengo el arca está en Etiopía ahora bien ¿cómo sucedió eso? existía una ruta muy conocida a lo largo del Nilo que bajaba por el Nilo atravesaba el Nilo azul hasta el lago Tana en Etiopía y efectivamente en Etiopía encuentras mucha población de la tradición judía antigua los estudiosos nunca supieron de dónde venían los judíos o por qué fueron a Etiopía con toda probabilidad lo que sucedió es que el templo esenio se volvió inestable y peligroso se volvió inestable dejar el arca allí de modo que decidieron bajar por el Nilo lo hicieron y al final se instalaron en la isla elefantina en el Nilo y encontraron un templo hebreo allí ¿sabéis que en la tradición judía no debes construir un templo a menos que sea el templo donde poner el arca? de modo que donde encuentres un templo hebreo antiguo el arca tenía que estar allí de modo que encuentras que ese templo fue construido en la isla elefantina en la época adecuada y luego permaneció allí durante mucho tiempo cientos de años hasta que la zona se volvió inestable también entonces la llevaron Nilo Azul abajo hasta Etiopía y en Etiopía en ese lago encuentras que construyeron un templo hebreo muy antiguo y todos los sacerdotes de allí dicen que solían tener el arca y luego al final el arca fue llevada a Santa María de Sion en Aksum Etiopía donde se supone que ha estado hasta hoy en una pequeña capilla muy custodiada por el ejército etíope así que los caballeros templarios en realidad bajaron por el Nilo y lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con el rey ese rey en realidad es el padre de la tradición Rastafari así de profundo es el asunto la tradición Rastafari de hecho está relacionada directamente con la historia del arca y si hablas con Rastafaris que realmente están implicados en el estudio te dirán que el arca es el centro de su adoración por tanto los caballeros templarios ¿no es esto increíble? los caballeros templarios bajaron por el Nilo con ese rey y puesto que controlaban los ejércitos europeos dijeron te devolvemos tu país eso no es un problema para nosotros tenemos armas ellos tienen flechas y lanzas así que bajaron por el Nilo en realidad no tenían armas en esa época pero tenían tecnologías más avanzadas que los africanos y lucharon por el país de ese rey que a cambio el rey les dio acceso al arca y allí en Etiopía encuentras tradiciones antiguas que hablan sobre personas de pelo rubio y ojos azules europeos que llegaron en esos años liberaron el país y que construyeron todo tipo de cosas ahora bien cuando encuentras las cosas que construyeron sabes que no las construyeron con medios convencionales porque cuando encuentras las cosas que construyeron en Etiopía encuentras que se trata de iglesias una de ellas es una iglesia que es una estructura en forma de una gran cruz de los caballeros templarios y que no está construida sino que en realidad está tallada en la roca como si hubieran tallado la piedra con láser y está tallada en la roca y luego está vaciada una capilla enorme es en esencia tallada esculpida a partir de la piedra solo una persona ha sido capaz de entrevistar al guardián del arca el actual guardián del arca en Etiopía escogen a un sacerdote para custodiar para custodiar el arca y tiene que tener el corazón puro y cuando es escogido para custodiar el arca nunca abandona la capilla donde está el arca a partir de ese momento se queda allí durante el resto de su vida ese sumo sacerdote concedió una entrevista y la concedió a Graham y está en el libro el signo y el sello y en la entrevista Graham dice ¿cuál es el poder del arca? y el sumo sacerdote bueno primero le dice ¿cómo fue la primera vez que te pusiste frente al arca? y el sumo sacerdote dijo fue aterrador y Graham preguntó ¿por qué? y dijo porque el arca es un objeto de fuego eso significa que irradia y luego pregunto ¿cuál es el poder del arca? y el sumo sacerdote señaló al otro lado de la capilla etíope y frente a esa capilla etíope hay enormes pilares algunos de 500 toneladas de granito que fueron erigidos igual que los obeliscos egipcios y dijo esto no fue realizado con el poder del hombre esto fue traído aquí con el poder del arca así que de hecho le dice directamente a Graham que el arca tiene capacidades gravitatorias adelante curiosamente cuando llegaron a Europa lo primero que hicieron es construir mirad de repente se convirtieron en constructores ¿sabéis? de la nada de repente podían construir estructuras increíbles lo primero que construyeron fue la primera catedral gótica Chartres una enorme catedral en Francia ahora bien esa catedral ha sido examinada por muchos ingenieros y todos los ingenieros están de acuerdo en que esa cosa no se puede reproducir con avances tecnológicos de ahora quiero decir estamos hablando de templos enteros pirámides enteras que fueron cubiertas de oro no puedes hacer eso extrayendo en el medio del desierto ¿de acuerdo? por tanto el cristal del arca es la piedra filosofal que los alquimistas buscaban así que cuando se crea ahora se crea un programa muy distinto ¿vale? los caballeros templarios no podían hablar del arca directamente porque el vaticano hubiera metido su cabeza en un plis plas así que tenían que hablar en términos de magia en términos de hechizos mágicos tenían todos esos libros antiguos que describían el arca empezaron a distribuirlos clandestinamente en sectores locales y todos se convirtieron en textos mágicos por eso veis todos estos textos antiguos que aparecen en el medio de Europa como los textos cabalísticos y entonces los arqueólogos e historiadores modernos piensan la cabala surgió en Europa en el siglo XI no es de la antigüedad y todos los judíos dicen no, no son conocimientos antiguos ¿vale? y eso se debe a lo que dicen los historiadores acerca de la procedencia de la información que procede de los caballeros templarios así que comenzaron a distribuir esto y se volvieron muy poderosos se volvieron muy ricos y el rey de Francia empezó a perder los estribos el rey de Francia estaba perdiendo un montón de dinero y el papa empezó a preocuparse mucho de que el arca se convirtiera en conocimiento público y eso no sería bueno para el Vaticano así que el rey de Francia y esta es una reunión histórica el rey de Francia el papa de esa época y una delegación etíope se reunieron en el Vaticano y hablaron sobre todo ello y decidieron que debían sacar de allí a los caballeros templarios ahora ya no estamos en el siglo 11 estamos hablando del siglo 13 en el año 1213 es un viernes 13 que dio al viernes 13 esta mala reputación la orden de caballeros templarios fue declarada ilegal por parte del papa y la inquisición atacó algunos de los templos más grandes de los caballeros templarios de hecho muchos de los templos fueron dedicados a la diosa la virgen negra fue transmitido a lo largo de las épocas a través de estas dos empresas los francmasones y los caballeros templarios y por eso en ambas tradiciones encuentras y he investigado esto ambas dicen que su raíz fue de los caballeros templarios y que su conocimiento proviene del antiguo egipto ¿veis a lo que me refiero? y en ambas el mayor nivel de iniciación es el 32 siendo el 33 una iniciación complementaria porque el 33 es simplemente cuando consigues dirigir la casa en ambas pero en el nivel más elevado de iniciación en ambos sistemas es el 32 de modo que juntando las dos dan 64 y en ambos sistemas el nivel de iniciación más elevado consiste en y he preguntado a ambos consiste en ponerse delante de un arca de la alianza de mentira y realizar el voto de modo que todavía tienen el concepto del arca bueno cuando descubrieron el nuevo mundo quienes vinieron los francomasones los fundadores de la constitución de este país eran francomasones y todo el diseño del monumento de washington y el resto fue diseñado por los francomasones por eso tenéis un enorme pilar en medio que es un símbolo egipcio por eso el pentágono es un pentágono por eso la casa blanca y el área circundante generan una estrella de tetraedros y por eso cuando examinas el billete de un dólar tienes una pirámide con un ojo y en la otra cara si tenéis un billete de un dólar comprobadlo veréis una estrella de tetraedros generada por 12 estrellas con la número 13 en el medio el vector de equilibrio los 12 vectores del vector de equilibrio generando la singularidad el 13 en el medio de un dólar y de un dólar con la número 13 en el medio de un dólar con la número 13 en el medio Gracias por ver el video.